B.J. K.R.I. C.R.I. 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 Tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón Porque en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento, que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón, decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname No dio la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón A través del tiempo he venido estudiando que hablan del amor Siente esta gloria que sufrió un divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir, si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mí, si yo entrego el alma en cada beso que doy, que a mí me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera reducir el amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Me llamas, para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas, para decirme que te engañan Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Y abandonó tu casa Que te faltan caricias Las mañanas Me dices que el amor Igual que llega a pasar Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle He venido desde lejos A un debate A pelearse por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu romeo es un pobre infeliz Come tell me please, who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale a Luis, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emburracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad Este cuarteto, soy quien te quiere más Este cuarteto, soy quien te quiere más Dime Nereidas, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Tres rosas, mi guitarra y la botella Pa' emburracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Hay que envidia How can a king Fear soldiers Tu pagi, mami Tu pagi a tu, tu pagi a tu Mati No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo se entreganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tu pagi me está cantando Deja el jueguito y no me hagas un planto Linda y difícil, eres mujer O quizás será por tu timidez Ay dime mami, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emburracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emburracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo DJ K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Dices Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero verlo es así Aunque me dé el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame Sé que yo no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Hola Es el primer absoluto El número uno ¡Joy Veras! Yo sé que soy yo Soy el hombre de ti El hombre que soñaba tenerte Desde que tú eras niña Y a quién has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Un razón que mis amigos No me miran en la cara Un razón que el don me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus casas del verano Quiero porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito, tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino, tan divino Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón ¿Con qué hicieron tu persona? Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Vicente Y buena Bonita Bonita Coqueta Vicente Vicente Y buena Sé que tú me subestimas Y no me consideras Capaz De ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme A ti Enflorarte Que me escuches un momento Y aún estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco A cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el palo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día con deseos De más Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es tu príncipe otra vez Recuerdo el amor Que hasta ayer me jurabas Las noches de hirio En que todo lo dabas La luna que fue fiel testigo De lo que existió De lo que existió Palabras del alma Palabras del alma Que el tiempo Desgasta Promesas de amor Que en la brisa Se apaga Caricias de miel Que en las olas El mar se llevó El mar se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó Se te olvidó Cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no estás Recuerde el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo Entre sábadas blancas Contabas las horas por ver Si no estaba yo Hay anhilos sinceros Que un día se fueron Tristeces que llevo Y que hoy me descalzo De estar exaltados A un tiempo Que no volverán Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente Mente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Enamorada Y ahora ya no estás Don't get it twisted Blanco DJ Delapre está en cada beso entero el corazón Y ahora ya no estás Disse 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 No ganja Disse 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 Disse